Tengo ganas de tenerte siempre De conocerte una y mil veces Tengo ganas que todos se enteren Si existe suerte, la mía es quererte Si te falta vida, yo te la daría Si un día tú me faltas, yo no sé qué haría Porque eres el principio y el final Eres tú Solo tú ¿Qué importa el mundo entero? Si lo único que quiero eres tú Tengo ganas de que no me sueltes Que lentamente el tiempo vele Yo me muero por amanecerte Que el beso llegue como el sol y te despierte Si te falta vida, yo te la daría Si un día tú me faltas, yo no sé qué haría Porque eres el principio y el final Eres tú Solo tú ¿Qué importa el mundo entero? ¿Qué importa el mundo entero? Si lo único que quiero eres tú ¿Qué importa el mundo entero? Solo tú 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 Lo